Los utíes de Yemen no se amedrentan, es más, siguen amenazando a Israel a partir del ataque y el contraataque que hizo Israel y que ya están teniendo un ida y vuelta permanente, el mismo que Israel tiene con Hezbollah en el Líbano. Abdelmalik al-Uti, que es el líder, ha asegurado que los ataques utíes contra Israel van a continuar y que no les disuadirán los bombardeos aéreos israelíes cerca del puerto de Hodeida en Yemen. Al-Uti, que lidera la guerrilla utí impulsada por Irán y aliada de Hamas, ha lanzado esa advertencia en un discurso televisado. Todo lo que ocurra desde el lado del enemigo israelí será un incentivo para la venganza. Los utíes informaron el lanzamiento de varios misiles hacia Israel en solidaridad con la población de Gaza y Hamas. Israel, por su parte, respondió asegurando que había interceptado con sus defensas antiaéreas y todavía fuera de su territorio un proyectil tierra-tierra procedente de ese país.